os dejábamos con la intriga en el vídeo anterior con ese inicio de incubación de huevos de pavo guajolote e incluso con una parte que hablaba de la mitad de la incubación hoy en este vídeo vamos a conocer el desenlace qué es lo que ha pasado con esta incubación de huevos de pavo en nuestra incubadora automática últimos días de incubación hemos bajado ya los huevos a la base le hemos quitado el volteo automático ahí está pitando como loca la incubadora porque evidentemente ha bajado drásticamente la humedad relativa y la temperatura ya poquito a poco irá volviendo a lo normal pero ya digo tenemos los huevos en la base vamos a ver qué ocurre en las próximas horas en los próximos días con estos seis huevos de pavo fijaros con lo que nos hemos encontrado uno de los huevos presenta ahora mismo este aspecto pero no solo este sino también este que lo hemos puesto por aquí así juntito al lado ahora a ver si se enfoca los hemos puesto mirando para acá para que se puedan ver y es que ahora sí podemos decir que estamos en la recta final de esta incubación esperemos a mañana vamos a ver por la mañana que nos encontramos y evidentemente que lo seguiremos contando aquí en nuestro canal bueno fijaros lo que nos hemos encontrado iba a decir esta mañana pero no es esta mañana esta madrugada tuve que salir al trabajo ya había tres pavitos fuera bastante débiles pero nada que ver con lo que tenemos ahora en pantalla no salieron dos más por desgracia este que estáis viendo ahora os lo mostraré más detenidamente tenía también pavito o sea muy buena fertilidad pero se ha quedado en el interior y con el huevo pero no ha podido salir posiblemente si hubiéramos tenido tiempo o se hubieran producido los nacimientos en el fin de semana lo que ocurre que se ha adelantado pues hubiéramos estado más pendiente pero no ha podido ser no ahora pues he tenido que coger la incubadora he tenido que limpiar bien la tapa porque estaba toda humedecida y le pasaba un trapo y se quedaban las vetas de del agua del refregón de darle con el trapo para poder grabar y que se viera en condiciones fijaros que pavos más bonitos fijaros qué cosas más bonitas he sacado estos dos pollitos fuera y por supuesto lo que tendrán ya ganas es de comer de explorar y estar tranquilos sin tanto ruido de ventilador y tanto pitido de alarma de la incubadora y aquí lo veis por desgracia este animalito ha picado el huevo pero no ha podido salir se ha quedado dentro de todas maneras pues el porcentaje ha sido bastante bueno en esta incubación de huevos de pavo porque de media docena de huevos hemos conseguido sacar cinco pollitos que ahí los veis qué bonitos están este pavito uno de los cinco hermanitos que hemos tenido en el interior de nuestra incubadora es la segunda prueba que le hacemos a esta incubadora automática para 24 huevos y yo creo que ya vamos a poner punto y final a las pruebas por lo menos en esta incubadora todavía nos queda por supuesto más información respecto a este modelo que nos vemos en esta incubadora Gracias por ver el video.